¡Adiós! 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 Yo no recuerdo si no la pude encontrar Ya mi China se me fue, ya no sé si volverá Ya mi China se me fue, ya no sé si volverá Ya mi China se me fue, ya no sé si volverá Ya mi China se me fue, ya no sé si volverá La foto que leo al rancho que se acabe de quemar Ya mi China se me fue, ya no sé si volverá Ya mi China se me fue, ya no sé si volverá ¡Groseros, tan groseros, hombre, ah!